Hola Saiyans, bienvenidos al canal, primero que todo, feliz día de Goku Bienvenidos a Dragon Ball Legends y hoy estamos de enhorabuena porque es el día de Goku Así que antes de nada, feliz 9 de mayo, feliz día de Goku Hoy vamos a comentar las novedades y las nuevas actualizaciones que han puesto en Dragon Ball Legends Nosotros vamos a hacer un directo ahora mismo, lo suelo hacer por la noche en el canal de Twitch Pero lo voy a hacer ahora, ya que el día de Goku se viene bastante chido Y lo quiero disfrutar con todos vosotros Bien, que hay de novedades en Dragon Ball Legends en este fantástico día de Goku Que nos vamos a encontrar en este perfecto juego gratuito para móviles Respecto al día de Goku Pues bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es un nuevo atuendo para Shallot Que es este que veis aquí, vale Este es el nuevo atuendo que os vais a encontrar para Shallot Que está muy, muy bien, la verdad Está muy guapo, está muy conseguido Y eso es lo que, pues bueno, vais a tener de Shallot aquí en el canal, ¿no? Un atuendo que nos regalan gratuitamente ¿Qué más cositas vamos a tener en Dragon Ball Legends hoy en el día de Goku? Pues bueno, si nos vamos a los Summons Que es, digamos, una de las bazas más importantes del juego Adquirir personajes que sean buenos Que sean Sparking Que los Sparking son los personajes, digásemos, de más rango Y poder rehacer o armar un equipo Y con eso luchar PvP Pues bueno, este fin de semana Esto solo sale los fines de semana Como veis, hay dos días para realizarlo Esto lo lanzaremos en directo Tenemos el Happy Weekend El Happy Weekend es una oferta que por 100 Pues bueno, pues 100 Chronic Crystals Vamos a tener opción a tirar un Summon Que aumenta al 50% la probabilidad de que nos toque un Sparking Aquí dentro hay LFs y hay personajes bastantes, bastantes buenos Bastantes buenos Esto no es parte del día de Goku Esto ha coincidido con el fin de semana Vamos a Kefla, que ya lo sabíais Tenemos a Vegeta Tenemos los Dailies Que si recomiendo lanzar los Dailies Pero ahorrar todas las piedras como yo Para el aniversario de Dokkan Porque ahí van a atacar cosas bastante, bastante chidas ¿No? ¿Qué tenemos de Goku? Pues bueno, el nuevo Summon que tenemos de Goku Es el Goku Everyday Goku Everyday Nos trae un montón de personajes de Goku Que se pueden farmear con un Ticket especial Un Ticket que ahora comentaremos Donde se puede adquirir Esta es parte del Summon Tenemos los Rush y todo esto Todo esto es lo que estaba Lo que había en el juego anteriormente Pero esto es lo importante, ¿vale? Aquí vamos a poder realizar una serie de eventos Y estos eventos nos van a dar conexión A obtener unos Tickets Que estos Tickets nos van a dar La opción de Poder, pues bueno Pues conseguir Ciertos personajes Como estáis viendo Sparkings de Goku Cositas bastante chidas Aquí tenemos todas las fases de Goku Esto es importante que lo hagáis hoy Porque Yo considero Que hay personajes de Goku Que son bastante buenos ¿Vale? Por otra parte En los Summons Ya no tenemos nada más Ya nos tendríamos que ir A El evento ¿Vale? El evento donde se consiguen estos Tickets Y que además No es fácil Conseguirlos Todo hay que decirlo Es en el Ultra Space Time Rush Fated Duel ¿Vale? Aquí Que es una especie de Ultra Space Rush Tenemos los Tickets Para ganar de Goku ¿Vale? Nosotros en directo Vamos a empezar a hacer el 1 El 2 El 3 Y es muy interesante Porque Por ejemplo Aquí nos enfrentamos A los enemigos de Goku Que Goku tuvo una vez En la serie de Dragon Ball A Tau Pai Pai Y a Piccolo Como veis Los personajes son bastante Bastante fuertes Tienen un nivel bastante elevado Aquí ya tenemos a Radich Que forma parte de Dragon Ball Z Tenemos a Nappa Tenemos a Vigera Y luego otro Vigera Tienen bastantes estrellas Son bastante complicados Tenemos aquí a la Recon Force A Freezer Este 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 Rush Va a ser bastante complicado Pero confío en que Nosotros podamos llegar Al nivel 5 Que está Zamas Golden Freezer Bills Y confío en que podamos hacer Cositas Bastante buenas en el Legends Esto es todo lo que engloba hoy El aniversario De Goku El día de Goku Yo os recomiendo Que no gastéis muchas medallas Y que hagáis el evento Porque es muy bonito Es muy emotivo Este evento Y nosotros Lo vamos a realizar Aquí en el canal Dejadme poner las Adventures Vale Nosotros vamos a realizar El día de Goku Y la energía La vamos Guardando O bien para la historia Que aún no la he completado O bien para otros eventos Como el que tenéis De Goku Por ejemplo Tenéis el evento De Kakarot Que quedan 10 días Para que se agote Y la verdad es que Me lo estoy pasando muy bien Y estoy consiguiendo medallas Del Dragon Ball Z Kakarot Que es brutal Me queda completar esto Y hacer el challenge Lanzar el primer ataque Usar dos veces La mine ability Eliminar con dos Carácteres Saiyans Dos veces La habilidad especial Con Goku Y luego el Rising Esto lo vamos a ir haciendo Poco a poco Vale En el canal Y yo creo que va a salir Bastante bien Pues eso es lo que tenéis De información Hoy del día de Goku Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Porque para eso estamos Para haceros vídeos Y que los disfrutéis Y nosotros Nos vamos a ver En un nuevo vídeo Estaremos actualmente En directo En Dragon Ball Legends Podréis entrar Podréis darle caña Podréis ayudarme al evento Lo vamos a intentar completar Todos juntos en directo Y por la noche Si me animo A lo mejor hago Otro directo de Legends O ya directamente Pasamos en la versión De Xbox Al Kakarot O a otra cosa No lo sé Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y os espero a todos En directo Hasta ahora Chao